Hoy lo voy a decir por primera vez públicamente. No los he contado, pero creo que ya llevo yo plantados, yo solito, más de 500 mil árboles. Me gusta mucho, pero además me dan de comer. Para mí es un negocio, y un buen negocio, que hace que yo pueda tener lo que tengo, y le regreso a la tierra a eso. Entonces, ustedes, muchos niños, podrán decir, ¿qué nos estará diciendo aquí el bronco? Trato de decirles que la tierra nos parió a través de nuestra madre, y la tierra nos va a recibir cuando muramos. Somos el fertilizante de la tierra. Nos vamos a volver polvo, tierra, y vamos a fertilizar las plantas que estén por ahí. Nos vamos a volver.